La honorable y concejala Lucía Bastidas, vocera de la Alianza Verde. Bancada Alianza Verde, conformada por los honrables concejales María Clara Náñez, Edward Áñas, Jorge Torres, María Fernanda Rojas, Osma Martínez y su vocera Lucía Bastidas. Concejala Lucía Bastidas, buenos días, bienvenida, adelante. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. No queremos empezar esta rendición sin antes rendir un homenaje a aquellos familiares de las víctimas de este fin de semana, miembros de la Policía de Colombia que fueron asesinados vilmente en Barranquilla, en Soledad Atlántico y en Bolívar. Nosotros, la bancada del Partido Verde está conformada por seis personas, son ellas la abogada María Clara Náñez Ramírez, el filósofo Jorge Torres, el médico pediatra Eduard Arias y las comunicadoras María Fernanda Rojas y quien les habla, Lucía Bastidas. Tuvimos hasta el año pasado, aquí el doctor, el único doctor que tenemos en la bancada, el doctor Osma Martínez. Hasta el año pasado estuvo el concejal Antonio que renunció y lo reemplazó la concejal María Fernanda Rojas. El equipo del Consejo de Bogotá ha trabajado conjuntamente con las diferentes bancadas que apoyamos el desarrollo de la ciudad, el desarrollo que no hemos tenido en los últimos años, apoyando las diferentes iniciativas que ha entregado el alcalde Enrique Peñalosa al Consejo de Bogotá. Son ellas, entre otras, en el segundo semestre, la estampilla de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, que tuvo una ponencia de nuevo presentada por nuestro compañero Jorge Torres y apoyada por nuestro concejal Olga Martínez, quien hace parte de la Comisión de Hacienda. Asimismo, tuvimos el cupo de endeudamiento, ese cupo de endeudamiento que seguirá desarrollando la infraestructura social, representado en colegios, representado en jardines, representado en el Transmilenio por la Séptima, que le beneficiará a miles de personas, a millones de personas que viven en el norte de la ciudad y que se ven abocados a no tener un transporte cercano. Por eso, nuestro decidido apoyo a Transmilenio por la Séptima y a las obras que beneficiará este cupo de endeudamiento. También aprobamos el proyecto que le dio salvavidas a Maloca, una manera de incentivar la ciencia y la tecnología tan abandonadas en nuestra ciudad por tantos años. También comprometidos al 100%, la mayoría de la bancada, 5 a 1, porque eso demuestra el talante democrático de nuestra bancada, que hemos dejado en libertad a aquella persona que piensa distinto a la mayoría de la bancada, porque sí que hemos respaldado las iniciativas que con argumentos jurídicos, con argumentos legales y enmarcados siempre a respetar la ley, hemos apoyado como bancada del Partido Verde en lo corrido de estos dos años y en este informe que hemos presentado del segundo semestre. Nuestra bancada también lideró 10 debates de control político, centrados fundamentalmente en la movilidad, en los derechos de las mujeres, en la salud, en el metro, en las alcaldías locales. Fuimos la primera bancada que alertó de las anomalías que se venían presentando en las alcaldías locales y participamos activamente en los debates que se hicieron, tanto en la comisión del plan como en la comisión de gobierno en este segundo semestre. Nosotros, todas las decisiones que hemos tomado en la bancada del Partido Verde, obedecen única y exclusivamente a trabajar por el bienestar de los ciudadanos, porque fueron los ciudadanos quienes depositaron su confianza en esta bancada que fue elegida democráticamente, pero que además respeta los postulados del Partido Verde. Hay mucha especulación frente al tema de la reserva Van der Hamme. El alcalde Enrique Peñalosa no ha presentado ninguna propuesta oficial, ni al Consejo de Bogotá, ni a la CAR. Antes, tienen que surtirse los caminos de que el Ministerio de Medio Ambiente entregue la normatividad vigente, los cambios que va a realizar. Luego, esos límites y esos cambios que tendría la reserva Van der Hamme irían a la Corporación Autónoma Regional y luego sí vendrían al Consejo de Bogotá. Entonces, no hay ninguna propuesta concreta más que algunos anuncios y nosotros vamos a estudiar en su momento detalladamente tanto lo de la reserva Van der Hamme, que puede incluir, por supuesto, desarrollo, que no existe ninguna reserva y no se ha consolidado solamente en el papel y ningún ente nacional, distrital, departamental se ha abanderado de lo que es la reserva Van der Hamme. Nosotros, por último, presentamos 55 proyectos de acuerdo a toda la bancada. De esos, se discutieron apenas algunos que fueron liderados por toda la bancada y con el apasionamiento que tiene cada uno de los de la bancada por sus temas. El concejal Eduardo Arias aprobó el proyecto, medidas preventivas para prevenir quemaduras en los niños y en las niñas. El concejal Osman sigue insistiendo con el tema de regular las motos en Bogotá a propósito del debate que hemos tenido y que la mayoría estamos respaldando que no haya parrillero porque está por encima del bienestar colectivo y la seguridad de todos los bogotanos. La concejal María Clara sigue insistiendo en los temas de Ciudad y Región con sus proyectos. Ya había aprobado el proyecto de carro compartido y tenemos para segundo debate el alineamiento de urbanismo en Bogotá, la disposición de colillas y la política pública de bicicletas que ha liderado nuestro compañero Jorge Torres. Toda la bancada sigue liderando temas de Ciudad, porque nos importa el bienestar de los ciudadanos, porque necesitamos que en esta crisis económica tengamos proyectos, tengamos obras de infraestructura que van a significar desarrollo, visión de ciudad y generar empleo para Bogotá y para los bogotanos. Seguirá esta bancada haciendo control político, seguirá apoyando en el marco de la ley los proyectos de iniciativa gubernamental o de otros concejales que beneficien a la mayoría de los bogotanos, como hemos venido haciendo con absolutamente todos los proyectos y respetando las voces minoritarias de nuestra bancada y pidiendo respeto a nuestra bancada verde, que colectivamente viene actuando en el Consejo de Bogotá durante estos dos años. Consejala Lucía Bastidas, mil gracias. Tenemos muchas preguntas de Ciudadanos Una, aquí de un ciudadano de la localidad de Bogotá. Los ciudadanos preguntan. Mi nombre es Camilo Edgardo Cristancho, de la localidad de Suba. Mi pregunta es para la consejala Lucía Bastidas, del Partido Verde. ¿Cuáles son las propuestas de su partido para solucionar los problemas de Transmilenio y la inseguridad de la ciudad de Bogotá? Bueno, en los dos temas que son de la agenda de la ciudad de los últimos 10 años, seguimos insistiendo en la necesidad de hacer una buena licitación para lo que viene de Transmilenio, para que tengamos por fin los buses nuevos que han ido habilitando diferentes gobiernos. Necesitamos que se saquen adelante esos procesos jurídicos, legales, que están en los tribunales y que ha venido Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte. Necesitamos responsabilidad y así lo hemos hecho con el tema de discutir que en este consejo, y lo ha dicho la bancada varias veces, discutamos por fin si va a ser necesario que tengamos que dar un aporte económico, que tengamos que subsidiar, como en tantas partes del mundo, el transporte colectivo y el transporte público de la ciudad. En seguridad, cualquier decisión que tome el alcalde, que tomen las autoridades, sigue siendo una prioridad para la bancada del Partido Europeo. Necesitamos desde aquí pedirle al Ministro de Justicia, pedirle desde aquí al Gobierno Nacional, la necesidad de aumentar el pie de fuerza, la necesidad de que los jueces de la República no se sigan haciendo los de la vista gorda, porque capturan delincuentes, capturan vanas, y a la media hora y al día siguiente son liberados. Entonces, vamos a seguir apoyando las iniciativas de aumentar el presupuesto, como lo aumentamos de 164 mil a 544 mil millones de pesos, vamos a seguir apoyando lo que tenga que ver con tecnología para el tema de seguridad en Bogotá y que beneficie a los bogotanos. Estamos acompañando al Secretario de Seguridad de la Policía en acciones que tiendan a bajar esas cifras contundentes, y ese problema que tenemos hoy de tener mayores hurtos y mayores atragos en la ciudad de Bogotá. Concejala Lucía Bastidas, tenemos dos preguntas más. Me indican que hay una llamada de un ciudadano. Adriana. Sí, concejala Lucía Bastidas, los ciudadanos quieren comunicarse con usted a esta hora de la mañana. Hola, muy buenos días. Cuéntenos cuál es su pregunta para la concejala Lucía Bastidas. Muy buenas días, concejala. Se han visualizado las denuncias por parte de los ciudadanos en cuanto a robos, atragos e inseguridad, pero las respuestas de la justicia son mínimas. ¿Qué propone la bancada del Partido Verde? Bueno, como lo repetíamos, es necesario que nos unamos todos los concejales de Bogotá. Los alcaldes de toda Colombia han estado insistiendo en que la justicia hay un problema porque está desincentivando el accionar de la policía, el accionar de las autoridades en la medida en que se capturan delincuentes, en que se capturan asesinos y a la media hora los dejan libres. Entonces, pedirle nuevamente al gobierno nacional a que revisemos los temas de justicia y sobre todo en las reincidencias. Yo creo que en ese tema nos identificamos todas las bancadas, todos los alcaldes de Colombia seguirem pidiendo a la justicia que, por favor, haya de verdad justicia y no desincentivemos lo que están haciendo las autoridades. Concejala, tengo otra pregunta por nuestra red social de Andrés Estrada. ¿Cómo ha sido el acompañamiento del Partido Verde, el proyecto de ciudad del alcalde Enrique Peñalosa? El proyecto de ciudad del alcalde Enrique Peñalosa es el proyecto de todos los bogotanos. Volvimos a tener desarrollo, a tener una visión de ciudad, a tener colegios nuevos, a tener infraestructura social. Aquellos que dicen que el cemento y que el ladrillo, les quiero decir que en esas maravillosas infraestructuras de colegios, en esas maravillosas infraestructuras de vías, de jardines infantiles, hay hombres, niños y niñas, personas de carne y hueso que pedían a gritos que volviéramos a hacer infraestructura social y que volviéramos a tener más Transmilenio, a que tengamos la primera línea del metro, a que trabajemos en conjunto por toda esa infraestructura social, que da réditos sociales para los ciudadanos, que nos da mejores condiciones para aquellos más vulnerables y que mejora el empleo que tanta falta hace en nuestra ciudad. Consejala Lucía Bastidas, ella es la vocera de la Alianza Verde. Mil gracias por sujetar las inquietudes de los ciudadanos y ahora nos vamos con la red.